Las fotos son de Feliciano Llanas Aguilaniedo, que era mi abuelo. Se aficionó a la fotografía por un amigo suyo, que era Nicolás Viñuales, que fue un gran fotógrafo que se atrevió a hacer bodegones, retratos. Feliciano Llanas era realmente un fotógrafo aficionado y él fotografiaba lo que le gustaba, que es lo que estáis viendo aquí. Y a él lo que le gustaba era su familia, le gustaban los acontecimientos que se producían en Huesca, las procesiones, y también le gustaba mucho que en ese momento era toda una revolución tecnológica, los motores, los coches, las motos, los aviones. Los Llanas desde el siglo XVII están más o menos ya adaptados y controlados en Huesca, dedicados a la medicina. Su padre ya puso farmacia y ellos eran cinco hermanos, dos hermanas y tres hermanos. Los tres hermanos, gente superdotada fuera de lo normal, encontrar tres hermanos de ese calibre juntos. El mayor, José María Llanas, fue un gran literato. Tanto Clarín como Pardo Bazán y el mismo Rubén Darío los saludaron como uno de los introductores del modernismo en España, un hombre muy importante. Y el más pequeño, que lo veis ahí en una foto con unas máquinas, Jesús fue un gran químico, fue doctor en química ya como muy joven, con muy pocos años, casi con 20, y murió también muy joven. Fue un hombre muy guapo, muy valiente. Estos, tanto José María como Jesús, Cecilo Serena, los cataloga como la rama volteriana de la familia, la gente muy progresista de esa época. Jesús creaba moda, todos los pollitos, peras de Huesca se vestían como Jesús, y bueno, pues las chicas, no os digo yo cómo las llevaba. Sirva como ejemplo que él fallece con 27 años, y en la esquela, la señorita que aparece es la número 27 de sus novias formales. Y Feliciano Llanas fue un poco más el ala más conservadora de la familia, se quedó en casa con su padre en la farmacia, hizo una gran labor como boticario, pues que, bueno, la fama de la farmacia sigue no ya abierta, se ha estado ya llegado. Luego en el caso con María Almudébar, que era una gran familia también de infanzones, en el siglo XIV los Almudébar ya hay enterrados en San Pedro, el viejo de Huesca, y él fue un hombre muy, muy, muy familiar. Por eso él acogió y se hacía querer en todas las familias, en todas las fotos veis a sus primos, a sus hermanos. En estas fotos veréis al Pepito Cardús y Patrito, que eran hijos de su hermana, patrocinio de los Cardús que murieron en el matrimonio muy joven, y él también los acogió en casa como verdaderos hijos. Pepito Cardús era un niño muy inquieto, hoy le llamarían hiperactivo, de mayor fue un gran médico, estudió en Alemania, en Francia, revolucionó la ginecología, la obstetricia, y él, en estas épocas de las hambrunas, de los años 40, de los años 50, promovió mucho el uso de la vitamina J, que era el jamón. Él tenía verdadera fe en el jamón para curar, sobre todo para los raquitismos. Y otra costumbre que impuso, que yo la he vivido, porque cuando mis hijos nacieron en Huesca, y en todas las clínicas de Huesca, a las parturientas les daba champán, para después del parto. Su hijo Feliciano, que murió muy pequeño, se mató por las escaleras de casa, en una obra, en un desastre, y eso le dejó a él muy sumido por la pérdida de su hijo, la pérdida de su hermano Jesús, muy joven, luego la pérdida de su mujer, de su hermano mayor. Entonces, él ya dejó la fotografía realmente, las fotografías que veis es de 1918 a 1920. Y otra pasión que veis que él tuvo, que fueron los automóviles, los coches. Su padre no le dejaba comprar coche, lo tenía ahí totalmente atenazado. Y él ya veía que su cuñado, José María Almudébar, que lo veréis en algún prospecto, ya tenía su coche, que los carderera, comentamos, habían comprado un Bentley, se habían encargado un Bentley, exactamente igual que de la reina de Inglaterra, el otro estaba que echaba a las muelas. Entonces, cuando se murió mi bisabuelo, no pasaron dos o tres días, que cogió a mi padre, que era muy pequeñito, y se fue a San Sebastián a comprar un forte. Compró, no debía ser un gran conductor, porque a la salida con la emoción lo chafó, y era tal la emoción que tenía, que entró al taller y compró otro. Se volvió a Huesca, no sin advertir a mi padre, que como dijera algo en casa, le iba a caer la mundial. Y bueno, sobre todo, agradeceros mucho vuestra presencia. Yo le voy a hacer la palabra a don José Luis Borao, que es socio de honor de la Asociación Cultura de Conde de Aranda, y sobre todo, un gran amigo que siempre está al quite de todo lo que le pedimos. Entonces, muchas gracias y te cedo la palabra. Tengo que decir de entrada dos cosas. Una, que no soy de Huesca, sino de Zaragoza, con lo cual, casi, casi, somos muy cercanos y la gente que es cercana es la que peor se lleva, aunque yo siempre me llevo algo que en todo el mundo. La segunda advertencia que tengo que hacer es que yo soy muy aficionado a la fotografía, pero nunca he hecho una fotografía. Pese a lo que digan en Internet, que son las pequeñas biografías completamente equivocadas de Internet, pues aparte de echarme más años, que ya tengo bastantes, de hecho sea de paso, pues dicen que yo comencé siendo director de fotografía, lo cual es una fauna sorprendente porque, como digo, nunca he tenido que ver con una fotografía en cuanto a hacerla. Eso tenía que haber estado aquí Carlos Saura, que además de ser de Huesca, es fotógrafo. Y está ahí Marieta Pérez, que era íntima, mi madre. Claro, ya me lo has contado, sí. Bueno, entonces, he hecho esas advertencias, pues yo he disfrutado mucho viendo estas fotografías. He hablado aquí, hace un momento, con una señora que me ha dicho que era la primera vez que ella veía fotografías en el relieve. Yo, que soy muy viejo, no tanto como estas fotografías, pero casi, pues yo recuerdo que antes de la guerra, yo cuando estudié la guerra tenía seis años y entonces eso sería, pues cuando tenía yo, no sé, cuatro o cinco o seis, en unas tabletas de chocolate, de cuya marca no me acuerdo, en cambio, pues salían unas tarjetas, unas tarjetas con dos fotografías, una en roja y otra en azul. Y los niños, los que consumíamos el chocolate, se supone, pues también venían de vez en cuando unas gafas y entonces la familia tenía una diversión para mí infantil muy sorprendente y que me gustaba mucho y nunca me explicaba yo muy bien por qué, aparte que mi padre se esforzaba el hombre en decirme, pues eso, que con un ojo veías la azul, con otro ojo veías la roja, entonces tenía simultáneamente dos impresiones de lo mismo y que eso en el fondo era el principio de la capacidad que tiene el hombre de ver en dos dimensiones. Luego ya, yo recuerdo que ya yo ya hacía crítica de cine y tal, al principio de los años 50 y en Zaragoza, en el Alto Aragón y entonces pues se estrenaron como gran acontecimiento, yo creo que era el año 51 o 52, por ahí, como gran novedad vino a película americana, se llamaba Buana y el título original de la película era lo mismo y era una película de aventuras en África donde la película se la pasaban pues los negros y los aborígenes y todas estas cosas lanzando al espectador puñales, lanzas, porque claro, el mayor efecto para los espectadores era ver que algo se te venía encima y algo tan peligroso como una lanza, ¿no? Esa moda ya entonces, decían, vieron, si esto era en el cine mudo ya habíamos visto, decían, la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, esto ya lo habíamos visto en el cine mudo, ¿verdad? Y luego se pasó a la historia, pero se presentó en los años 50 como gran novedad. Se hicieron dos o tres películas en las que era fundamental, otra me acuerdo que eran los crímenes del Museo de Cera, donde realmente estaban las escenas, las situaciones, las acciones, sobre todo, estaban condicionadas con la posibilidad de tirar agua al espectador. O sea, te tiraban lo que fuera, pues claro, en eso estaba, entonces el cine recorría todo el cine y un espasmo de algo así, porque claro, supongo que era como los primeros espectadores del cine cuando creían que se les echaba encima como una máquina de tren, ¿no? Bueno, entonces eso era. Lo que ocurrió es que yo sé que me di cuenta también de que no explotaban la posibilidad de la doble o de la triple dimensión, ¿no? El 3D que se llamaba. Y algunas películas que al principio las estrenaban en dos dimensiones, luego las pasaban a una dimensión porque era un engorro lo de las gafas al espectador y cuando pasó la novedad, pues la mayor parte de ellas se pasaron solo a una dimensión y luego ya ni siquiera hubo más. Hubo una película ilustre que era de Hitchcock, nada menos, que se llamaba El crimen perfecto, que era una película que ocurría en Londres, era un crimen naturalmente, no había lanzas para tirar ni cosas de estas, pero sí había algo muy importante, y es que había un teléfono que en la intriga policiaca ese teléfono jugaba un papel, un papel decisivo, ¿no? Pues entonces esos planos estaban compuestos de tal manera que lo que había en primer término era un teléfono y allí no te lanzaban nadie, sino que los personajes se acercaban para hablar por teléfono. A veces incluso estaban sentados en el sofá que había delante del teléfono, por ejemplo, estaban sentados y se volvían, alargaban la mano para coger el teléfono y entonces pues como sabíamos que era el criminal que llamaba o el chantajista o quien fuera, que sea, no lo recuerdo, esa película la vuelven a poner con cierta frecuencia aquí en televisión, lo que ocurre es que también la redujeron a una dimensión. Yo no sé si incluso si Segundo de Chomón, que no era de Huesca pero era de Teruel también, pues no sé si la utilizaron en alguna de sus películas maravillosas, pero en fin, en el cine mudo se utilizó con cierta intensidad y luego en el principio de Sonororno hasta esos años 50 que cuento. En este caso en las fotografías a mí ha gustado mucho verlas primero porque me he rejuvenecido, que me veía como una tableta de aquel chocolate que ya no me acuerdo cuál era y eso dicen que las imágenes cuando se asocian como los sonidos y como los olores pues te retrotraen, tienen la virtud de retrotraerte y por lo tanto te invitan a vivir de nuevo aquel momento en el que tú disfrutabas de aquellas imágenes. Entonces viendo estas yo en algún momento pues me he sentido pues como ante una en aquella época cuando tenían 6 años o 5 o que sea que yo coleccionaba aquellas vistas. En primer lugar tienen un valor notable y creo que además son solamente una pequeña muestra de las que hay que hay más de mil me has dicho. Aparte de que fotográficamente están muy bien muy bien hechas o sea era un aficionado a la fotografía por lo visto el primero el segundo o no sé qué número de Feliciano que había segundo pero realmente era muy buen técnico por muy aficionado que fuera porque esta fotografía que tenemos aquí detrás que es una ampliación de una fotografía de un original de un negativo 6 por 9 es casi casi lo más pequeño que se puede hacer y entonces que de 6 por 9 centímetros pues se pueda ampliar con la nitidez que se ve aquí aparte del efecto de doble dimensión pues eso ya indica que estaban hechas con mucho cuidado y con mucho conocimiento pero aparte de eso también son un documento muy valioso a mi entender etnográfico es cómo viste la gente en aquella época del aspecto que tenían las calles de los los caballeros con canotier o sea los sombreros de paja y con los bastones que no sé para qué los utilizaban porque la mayor parte de ellos eran gente muy joven que iban con su bastón porque era lo que había que hacer era como un fondo por ejemplo hay unas fotografías al principio una me parece que eso o dos donde hay baturros y los baturros que hay ahí son reales o sea esos no se habían vestido para hacer honor al traje regional sino es que eran baturros de verdad entonces claro tú comparas esa fotografía con las que ahora se hace la gente que se viste de baturros y entonces claro te das cuenta de que aquello es de verdad y las fajas que llevan las alparadoras que llevan y todo es realmente confrontado con eso una fotografía actual pues resulta un baturro de caricatura de alguna manera o de guardarropía si queremos bueno pues el ejemplo que es muy claro en el sentido de los baturros es en general en todo las máquinas los coches ese detalle de que los señores se hacen una fotografía es por donde hay y entonces una alquilada que está al fondo escorre un poquito porque ella también quiere salir de la fotografía pero no se atreve a dar un paso y ponerse delante de la cortina y entonces abre la cortina y mira todo eso describe un mundo una sociedad los niños ricos y niños jóvenes que están jugando con una moto y un sidecar y entonces no les vemos los pies y estoy seguro que los niños iban seguramente con la pargata a lo mejor incluso descalzos en cambio los dos niños que son de familia bien y que son los dueños o su papá es el dueño del sidecar de la moto del sidecar pues lucen espléndidos relizos y limpios y los otros parece que se han manchado como se hace en las películas hoy en día y en las fotografías para que una persona parezca pobre la manchan siempre le ponen tizones y le digo eso es absoluto sea todo lo pobre que quieras pero a lo mejor es limpio pero entonces veo que esos niños pues les dan la razón a los que piensan así porque esos niños uno de los niños pobres pues te ha manchado al ser luego en relieve más de una dimensión dos o tres dimensiones pues esa fuerza etnográfica y de reconstruir un tiempo pasado pues tiene también doble fuerza o triple fuerza quiere decir que no solamente vemos las cosas como eran de una manera plana sino que la sensación de realidad por ejemplo en nuestra fotografía a una u otra que hay por ahí pues es que te envuelve si hay un mercado o una procesión o una plaza pues te envuelve porque esa sensación es más fuerte y es más impresionante pero tampoco yo creo que las fotografías se hacen para entendidos se hacen para personas que tienen sensibilidad yo creo que todos ustedes la tienen y que todos ustedes disfrutarán viéndolas serán una idea nos hacemos todos una idea de cómo fue aquel tiempo por mucho que leamos libros y novelas y cuentos y historias pero la realidad es la realidad y la realidad es como un puñetazo en 3D en este caso un puñetazo que te da a quien la está contemplando o analizando o disfrutando con ella simplemente bueno pues muchas gracias y perdón gracias